En cambio, entra Fajardo a la Alcaldía de Medellín, toca la pelota, baja de taquito los índices de violencia, cuida las finanzas, gana la gobernación, entrega miles de becas sin gol, que cancha la que tiene este jugador. Es tiempo de las buenas jugadas, que entre Fajardo, elegido como el mejor alcalde y gobernador por Colombia líder. Fajardo Presidente, la fuerza de la esperanza.